¡Papri, basura! 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 De los presos había padres de internados en el hospital Borda había delegados del hospital había médicos había trabajadores de otros organismos que están solidarizándose para que este engendro de instalar la demolición de organismos de salud pública para instalar negocios inmobiliarios sostenidos con la represión policial no siga adelante Macri es responsable no solamente del negocio inmobiliario sino de las heridas en la cara en el cuerpo en las piernas de mujeres y de hombres que sufrimos en el día de hoy y es también responsable de detenciones ilegales y por eso hemos resuelto convocar a un paro nacional el día martes en respaldo a los compañeros trabajadores de la ciudad autónoma de Buenos Aires y en respaldo a todos los trabajadores necesitamos ahora más que nunca la apertura de la paritaria la apertura de mesa de negociación donde se ponga de relieve el vaciamiento de lo público cómo se subejecuta y se tergiversa el presupuesto que se vota en la ciudad y cómo se sigue haciendo negocio con el sector privado lo que pasa en el Borda es un resumen sintético y perverso de lo que pasa en la ciudad sabían que había una lucha previa donde se exigía digamos esos predios para la salud pública para los puestos de trabajo y evidentemente como Macri tiene acostumbrado avanzó por sobre cualquier derecho tanto del pueblo como de los trabajadores sabiendo que deambulan los pacientes que no están recluidos en pabellones no les importó nada empezaron a reprimir a los golpes a los palazos tirando gases escopetazos de hecho hay heridos pacientes hay más de 60 heridos más todo cómo quedan convulsionados los pacientes en este momento que todavía no están pudiendo sedarlos de lo alterado que quedaron y acá nos trasladaron a 8 compañeros donde bueno hay una compañera que está en el hospital pena mal golpeado una enfermera hay una compañera que estaba discapacitada que esa me detienen por querer sacarla digamos cuando se la están llevando arrastrándola por todo el campo del hospital porque no podía caminar la cual también la golpearon igual que a mí y nos traen acá lo primero que pedimos es la llamada que nos es de derecho no pudimos hacer la llamada estábamos incomunicados cada uno en un cabalabozo por separado y así bueno hasta que los compañeros bueno haciéndole aguante más los abogados que muchos de ellos son militantes también pudieron entrar ingresar en la situación en que estábamos y así empezar a exigir la libertad dos cosas exigimos apenas nos subieron al camión de traslado que fue la llamada que nos corresponde y la asistencia médica para las compañeras más golpeadas la compañera que la atendieron para llevarla al pena recién hace una hora nada más o sea una hora antes de que nosotros salgamos y estábamos detenidas desde las once y media de la mañana así que realmente no sé lo de la metropolitana es una fuerza paramilitar de grupos económicos donde Macri como buen empresario se tiene que hacer cargo digamos del avasallamiento de derechos de derechos humanos que nos asisten no es solo la defensa del hospital público el derecho digamos a los puestos de trabajo la asistencia digamos de los pacientes sino también el avasallamiento de los derechos humanos que se dio frente a la represión y al maltrato que sufrimos por parte de la metropolitana así que las denuncias obviamente van a ser de todos los grupos tanto sindicales como políticos